Bueno pues, continuamos acá con otro video, ya que hemos llegado en el video anterior, ahora pues ya nos sirvieron ya la comida, ya está Willer aquí, que estaba allá en el carro. Andamos ahí para arriba y para abajo. Esto se cansa ahí todos los días manejando, manejando, de aquí para allá, de allá para acá, es una mala onda. Es cierto. Bueno, don Rodolfo ahí ya está desayunando, buen provecho don Rodolfo. Gracias. Ahí yo creo que don Rodolfo y los ñoñadores pidieron el mismo platillo. Es de longaniza. Yo estoy esperando el mío nada más. Longaniza puro natural. Verdad. Y allá está Brian que ya le sirvieron ya, buen provecho Brian. Gracias. Con su carnita asada. Y Cachilla, ¿qué pidió Cachilla? Un buen provecho Cachilla. No, pero ¿qué pediste? Yo le pedí, ¿qué? Longaniza. ¿Igual? Churri. A ver. Buen provecho Cachilla. Gracias a ti, gracias. Buen provecho por todos. Ah, nena, ¿qué pidió? Churrasco. Churrasco. Buen provecho amor. Gracias. Chuchito, ah, él quiere un chuchito. A chuchito, pero déjame comer. Yo pedí carne asada. Chucho asado. Chucho asado. ¿Quién quiere comer chucho asado? No, cabrón. Chucho. No, porque... Ustedes ya no le vamos a dar chucho asado. Se le va a dar chucho mor. Chucho mor. Chucho. De verdad que molestando aquí para que se ría la gente. No, nosotros tuvimos que encontrar a Alejandra aquí. Porque... Alejandra. ¿Qué es la Fernanda? Fernanda. Es que allá no se miraba nada porque yo creo que estaba aquí topada. Aquí no hay cafecito. María Jesús, hermano. ¿Usted? Ah, Jesús. María Jesús, hermano. No. Jesús Fernanda. Fernanda, Jesús. ¿Ya viste que no me dio aquí? Fernanda. Hermana, Jesús. Lachucito. ¿Y sabe inglés, chuchote? Sí. ¿Sí? A ver. No le digan más. Va, pues. Yo sé un poco. Yo sé un poco. Vamos a ver quién sabe más. ¿Cuál es tu nombre? Ah, mañana me voy a comer. Vaya. ¿Vaya el ánimo de comer? No, 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 no. Él es de España. O sea que aquí vienen gente así como gringos, ¿no? O sea, tenés que aprender o están aprendiendo o en la escuela te enseñan. Ah, sí, con mi cuarta rico. Y también estoy aprendiendo y también. ¿Te gusta? Sí, sí, me gusta. Ya después de esa pregunta va a tener que contestar lo que yo le voy a decir, pero en Cachiquel. Ah, yo no puedo. Sí, no, 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 no. Dale. Una pregunta, ¿quién? Cachiquel. Sacarrí. Ah? Sacarrí. ¿Eso qué, Cachiquel? Ajá. Sacarrí. Ah, juguemos justicia o Sacarrí. Ah, no, 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 no. Sacarrí. Es... Dueñador y sí entiende. Dueñador y sí entiende. Dueñador y sí entiende. ¿Verdad dueñador? Usted sí más o menos le da. Sí, sí. Yo pienso que es lo mismo. Buenos días. Sí. Sí. ¿Qué hablas? Yo hablo Cachiquel. Cachiquel y mamá. También. ¿Cachiquel también? Yo puedo hablar Cachiquel y Quiche. Sí. Y ella puede hablar en Quiche también. No, 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 no. Se rindió. Dígale algo en Quiche, mamá, para ver que las dos lenguas se trae. Ajá. A ver, a ver si entendés algo, wey. A ver, vamos. En Quiche se dice Cachiquel. ¿Cómo? Cachiquel. Cachiquel. ¿No sabías? ¿Qué es? No. No. Sí, es que lleva otro lenguaje. Sacarrín, Sacarrín dijo. Sacarrín. Sacarría. Sacarrín. Ah, Sacarrín. Ajá, es como que... Es como que va a jugar Jutío, jugamos a Sacarrín. A lo loco. Sacarrín. Y así se caché. Yo me traigo tortilla. ¿Cuál? Sacarrín. No, buenos días. Sacarrín, chicharrín. Chicharrín, dice. Sacaré el chicharrín, dice. ¿Qué va a sacar el chicharrín, dice? No, ya que Quiche es diferente. Sí, es que lleva otro... Quiche es diferente, el de aquí es muy diferente. También otro. Y aquí es diferente para hablar. ¿Pero usted quiere Quiche? No tanto. No. No. El de ellos también no entiende como nosotros hablamos aquí. Es diferente. Es que es otra lengua. Sí, es una paración, a ver si tanto entiende mi mamá. Por ejemplo, algo que usted le ofrezca para vender, a ver qué tanto entiende mi mamá. Así como la cita, los prometo. Una oración ya grande. Y ella que se lo traduzca en español para ver qué tanto entiende. Yo le voy a hablar en lengua. Ajá. Desde de aquí. Ajá. ¿Qué es el chicharrín, chicharrín, churrasco, pollo, adobá, chorizo, longanita? A ver si es el chicharrín. ¿Qué es el chicharrín? ¿Qué es el chicharrín? ¿Qué es el chicharrín? Sí. Mira un rojo. ¿Las tajuelas entienden? ¿No entienden? El que sí se oye algo, no notan. Me entendió porque dijo poca de palabras en español. Aguárteme que es qué. ¿Qué? Porque va a comer. Pero, pero ¿por qué? Y panas pita. ¿Mamá? Panas pita. ¿Qué es el chicharrín? Es si no lo entiende. ¡Y adiós! ¡Y adiós! Yo digo que ahí quema el cerebro uno. No entiende. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Dónde viene, dice. El de aquí es así para hablar. ¿Y adiós? ¿De dónde viene? ¿En Quicheco más? Ajá. ¿Nicachurí? Eso sí lo entiendo yo. ¿Qué digo ahí? Es diferente. ¿De dónde viene? Es que cambia de palabra. Sí, cambia, cambia. ¿Cómo es eso? Lo mismo le preguntó. O sea que vos, así te puede pasar. Hola. Gracias, le digo yo. ¿Qué es eso? ¿Hablando? Nada. ¿Cómo dijo? Adiós. ¿Cuántos años tenga? Ajá. Sí. O sea que si puede usted las dos lenguas. Casi. Sí. No más le dio unas que otras palabras. Yo no quiero ir para allá, para acá. Se me van a dar algo como de texpan también. Sí. Eso es como por ejemplo. Eso es un ejemplo. Yo va que... Sí. Por ejemplo, algo en inglés y entiendo algo de español. Ajá. Ajá. A ver. A ver. Que entiende algo de inglés. No más queso, le tiene chuchito. Ajá. Si quieres queso en el chuchito, dice. Ajá. Bien. Sabe aquí. Sí, dice. Él sí. Ahí sí se entiende un poco. Ah, no chino. No es mentira. No, es queso que te dijo, si quieres queso en el chuchito. Sí. Ah. Es que... No, es que eso... Y otra de que el mam, el mam lo habla más diferente. Algo así como que cantado o algo así. Mira, creo que hay... No sé si estoy mal, ¿verdad? Pero creo que hay como 22 lenguas. No sé si dos lenguas, dialectos... Mi papá hablaba siete lenguajes. Sí. No sé, no le son idiomas, lenguas, lenguas... Y ni uno no aprendió en rosa. Solo entendí. Sí está. Más o menos. Yo no mato. Escucho lo que hablan. Yo sé que es lo que es. Pero nunca la has traducido. Ah, nunca la has traducido. Gracias, nena. Ah. Eso sí también. Y se ponía a hablar. Este es de la muchacha. Te ponía a hablar unos... Este no es tuyo, dice. Se equivocó ella. No, el otro no le echa aquí. Ya le eché. Ay. 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 Es que sí yo sé algunas palabras, pero son las más básicas. Lo más sencillo. Lo más sencillito. Lo más sencillo. Lo más sencillo. Ajá. Para aprender, para que mi mamá sepa y que mi papá sepa. Sí. Mi mamá entiende, pero no puede hablar. Igual allá en mi casa. No aprendimos nosotros. Igual allá en mi casa, solo mi mamá sabe y mi papá no sabe. No sabe. No se pasa entendiendo por qué tanto escuchar. La cultura, las raíces o la lengua. No sé cómo es, Bátenam. Sí. Se pierde o... Básicamente se pierde, pero por ejemplo, así como yo a mi gente, ya no le voy a enseñar. ¿Por qué? Nadie de los dos. Desde pequeño. Estamos platicando con él. Desde pequeño. Están vienen de la nueva. Sí. Todas, ya son de la pura costa. Él solo conmigo viene cuando vienen bastante. ¿Cachilla? Ah, es la cachilla He venido a cuidar, he venido a cuidar Uy, que hay uno hasta hoy bien La mayoría dicen que cuando comen aquí no les hace mal Comen a otro lado, como si no está cocido las cosas hacen mal ¿Es cierto? Sí, es cierto Por eso de que nosotros somos los que venimos Aquí cocinan bien la carne Ah, local reconocido Es la primera vez que bajamos Así, no hay siempre Y la mayoría sí, no hacen mal O sea, venir aquí, exacto Aquí hasta el... No más hasta allá No han bajado Por allí pero... Pero ahí ahorita no hay venta por eso Hasta allá han comido, pero los domingos No, los martes ¿Dónde compran comida? Con la cantilera de ahí, los tramos No, hay unos ventas por allá Pero ahorita no hay ninguno O ceviche tal vez No, chuchito Chuchito Ceviche... ¿Para qué más ceviche si casilla puede hacer? Ceviche de... De molleja, de salchicha De igual Yo creo que ni habían escuchado eso la doña ahí Que se le puede dorar hasta la vez Le dio risa ¿Le dio risa? ¿Usted Fernanda? ¿Usted ha comido... Ceviche de anguilla? ¿No? ¿No? ¿Usted queda asombrado? ¿Qué es eso? No sé qué es eso No sé qué es eso No sabe Ni yo No, no va molestando Pero los que hace cachilla sí Unas que son como tipo culebras Están en los lados Pero no son culebras A mí es más miedo ¿No sabe? Pura culebra hace la anguilla No, no, pero no conoce la anguilla Fernanda Fernanda ¿Usted no ha visto la anguilla? ¿La anguilla? ¿La anguilla? Sí, esa la anguilla Está en la pregunta ¿La anguilla? Esa es como culebra ¿Ya la lo vi? Nosotros ya lo vimos aquel día La culebrona es grandote Es grandote Es grandote su cabeza Así en Fernanda Ay, 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 ay Me había olvidado, ah Yo me guardé Ya me había olvidado eso Ahí dice, mire, doña Doris Que allá hay una gran culebra Sí Que allá sale cuando no hay gente Está peligrosa ¿Ya? ¿Pero qué hay culebra? Sí Dicen que si han visto Si han visto Pura anaconda Pura anaconda Y hay iguana ¿También? Iguana no hay Aquí no hay iguana No hay lagarto Iguana en el río No hay lagarto Lagarto Es lagartillo Y ya Bueno Amigos Yo creo que por acá Voy a dejar este video Para ir a Desayunar También Entonces Ya llegamos acá A la finalización del video Es así como nos vamos a despedir por acá Y nos vemos en el siguiente video Ahora sí Hasta la próxima Nos vemos Adiós hermanas Adiós Adiós Nos vemos Adiós